Dividiremos, empezamos viendo que en este esquema la raya está para la parte de arriba Según este esquema, siempre que la raya esté arriba se lee así 44 dividido entre 3, ¿de acuerdo? Siempre que la raya esté arriba Ahora, viendo esta primera cifra, acá, vemos que no es menor que el de afuera Por eso podemos empezar con este 4, así que 3 por cuánto me da este 4, o cercano Por 1, ¿verdad? Porque por 2 se pasaría, 3 por 1, 3 Así debajo para restar, 4 menos 3 es 1, como ya se restó baja el otro 14, ahora 3, por 5, 15 se pasaría, por eso por 4, que 3 por 4 es 12 Restamos y queda 2, como ya se restó, entonces tendría que bajar un número Pero como no hay, acá puede terminar, si termina ahí, esto sería el residuo, el 2 Y el 14 sería el cociente Pero si la respuesta la necesitamos en decimales, tenemos que continuar Como no hay número que baje, se completa con 0 Y como hemos completado con un 0, de donde no había número que baje, acaba Punto decimal, ahora 3 para llegar a 20, por 7 se pasa, así que por 6 que sale 18 Y de nuevo lo restamos y aumentamos otra vez un 0, pero ya no se pone otra vez punto Porque ya estaba ahí, seguimos nomás 3 para llegar a 20, ya sabemos que es por 6, ¿verdad? Que sale 18 De nuevo lo restas, aumentas un 0, de nuevo por 6, o sea 6 va a seguir apareciendo infinitamente Mientras acá continuemos, porque abajo también se repite Por eso ahí termina, esta sería la respuesta Y otra forma de escribirla sería así Después del punto, el número que se está repitiendo, lo colocamos una sola vez Pero con sombrerito de periódico O sea, esta es otra forma de escribir la respuesta que es todo esto Y ahí termina